A continuación vamos a seguir con la lección 4 que trata del diseño de aproximaciones farmacológicas en el tratamiento de la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es la principal causa genética de ceguera en los países desarrollados, constituye alrededor del 85-90% de las distrofias hereditarias de retina. Es una enfermedad debilitante a largo plazo debida principalmente a la muerte de las células fotorreceptoras que encontramos en la retina, tanto los bastones como los conos. Es una enfermedad rara con una prevalencia estimada de un caso por cada 4.000 individuos. Presenta una elevada heterogeneidad genética. Actualmente hay descritos más de 80 genes implicados en esta enfermedad y más de 3.000 mutaciones descritas. Presenta todos los tipos de herencia aunque se cree que el 50% de los casos es esporádico. Además podemos encontrarla en forma síndromica en el 20-30% de los casos como sería en el caso del síndrome de Usher o de Bardetville. También presenta una elevada heterogeneidad clínica por la edad en la que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad y también cómo progresa esta enfermedad dependiendo de un paciente u otro. Los síntomas generales de esta enfermedad son una pérdida de la visión nocturna en la adolescencia, una pérdida de la visión periférica en la juventud y con el tiempo pueden acabar desarrollando una pérdida de la visión central. Estos síntomas se deben a que las mutaciones afectan al funcionamiento de los fotoreceptores tipo bastón y esto provoca la muerte de los bastones. Como estos se localizan en la periferia de la retina es lo que produce la pérdida de la visión periférica al principio de la enfermedad. Durante la muerte de estos bastones se van liberando sustancias tóxicas y sustancias neuroprotectoras que pueden contribuir a la muerte posterior de lo que serían los otros tipos de fotoreceptores que son los conos y esto es lo que conlleva la pérdida de la visión central. Actualmente no existe un tratamiento eficaz para el tratamiento de la retinosis pigmentaria pero existen diversas aproximaciones terapéuticas en marcha. Por ejemplo tenemos la terapia génica, la terapia celular con células madre y trasplante de células, tenemos terapias farmacológicas dirigidas hacia moléculas que sean antioxidantes, antiinflamatorios, antihapoptóticas o factores neurotróficos, tenemos implantes electrónicos y también la optogenética. El tipo de tratamiento dependerá en el estadio en el que se encuentra la enfermedad ya que la terapia irá dirigida a un tipo celular, principalmente los fotoreceptores o a otras células de la retina. Por ejemplo en el caso de la terapia génica y las células madre se trata de reemplazar las células que están dañadas porque presentan el defecto genético por células sanas o intentar reparar el defecto genético. El caso de las terapias farmacológicas son terapias de neuroprotección, lo que se quiere es mantener un ambiente lo más neuroprotector posible pues con sustancias antioxidantes, antiinflamatorias, etcétera. Y en el caso de la optogenética o los implantes electrónicos aquí ya estamos hablando de un estadio más avanzado de la enfermedad en el que las células fotoreceptoras ya se han muerto en gran mayoría y ya tenemos que irnos hacia una terapia más dirigida a otros tipos de células de la retina que con este tratamiento, estos tratamientos lo que intentaremos es que puedan de alguna forma hacer la función que realizaban estos fotoreceptores que ya no existen. ¿Cómo buscamos dianas terapéuticas, en este caso farmacológicas, cuando estamos hablando de una enfermedad genética? Pues bien, lo que hacemos en el caso concreto de la retinosis pigmentaria es buscar biomarcadores y en este caso concreto lo que hicimos en nuestro grupo y hacen otros investigadores es la búsqueda de marcadores de inflamación, de marcadores de citoquinas como es el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1-beta, marcadores de estrés oxidativo o de menor respuesta o de respuesta antioxidante. Encontramos que tanto los pacientes como los modelos murinos que existen de retinosis pigmentaria presentan elevados niveles de citoquinas y de marcadores de estrés oxidativo. Todo ello hace pensar que la inflamación crónica y el estrés oxidativo son factores que pueden exacerbar el proceso de degeneración de la retina. En vista de estos resultados obtenidos por varios investigadores se diseñan distintas moléculas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad. Por ejemplo podemos encontrar ensayos clínicos con sustancias antioxidantes como la vitamina A, la luteína o el DHA o con antiinflamatorios como la aminociclina. El caso de los anticuerpos anti-TNF-alfa se han probado en nuestro grupo en modelos experimentales pero aún no se ha llegado al ensayo clínico en pacientes. Este sería un ejemplo de una terapia farmacológica con anticuerpos anti-TNF-alfa. Los anti-TNF-alfa como el infliximab o la dalimumab son drogas que se utilizan para otras enfermedades crónicas inflamatorias como la artritis reumatoide y lo que hacen es secuestrar el TNF-alfa, bloquean el TNF-alfa esta citoquina de manera que la citoquina no puede ir a los fotorreceptores y a unirse a través de su receptor y provocar la muerte de estas células, el receptor 1 en este caso. Lo que hicimos en nuestro laboratorio fue utilizar dos modelos experimentales diferentes, un modelo de plantas de retina porcina y un modelo de ratón de retinosis pigmentaria, el ratón RD10 y los tratamos con los dos tipos diferentes de anticuerpos, el infliximab o el adalimumab para el caso de los ratones y lo que observamos en ambos casos es que estos tratamientos son capaces de reducir la muerte de los fotorreceptores, de reducir la inflamación y el proceso de daño oxidativo que se encuentra en estas retinas. Como se muestra en esta diapositiva hay una imagen de una sección vertical de retina de un ratón no tratado a la parte izquierda y un ratón tratado con adalimumab. Se puede observar como el grosor de la capa de los fotorreceptores marcado con un corchete blanco es mucho mayor en aquel ratón que ha sido tratado con adalimumab que en aquel que no ha sido tratado. Por lo tanto creemos que el tratamiento con drogas como esta droga que es antiinflamatoria podría reducir la inflamación, el estrés oxidativo y con ello ralentizar la progresión de la enfermedad. Espero que haya sido de vuestro interés esta lección. Gracias.